Con mucho amor y sentimiento, para Ábrego, el Bello Valle. Hola, ¿qué tal mi gente del Bello Valle? Les saluda Rafa Flores, un abreguense que lleva su tierra en el alma y en el corazón. Actualmente vivo en la ciudad de Bucaramanga, en donde me desempeño como músico. Soy arrelista, soy compositor y también interpreto instrumentos como el acordeón de tecla o acordeón piano. La guitarra, el rey quinto. Y en esta oportunidad quiero enviar un mensaje fraterno, un mensaje de amistad para todos aquellos que llevan en su alma, en su vida. Dios le ha dado ese don de ser músicos para todos ellos. Quiero decirles que ese no es cualquier don, ese es un don muy hermoso. Porque la música nos ayuda a abrir los hemisferios del cerebro. Y nos puede llevar muy lejos si la tomamos en serio como profesión. Podemos llegar muy lejos a través de ella. Y lo más importante, podemos dar un mensaje en cada corazón. Y si ese mensaje es positivo, pues eso nos ayudará a construir un mejor país. Entonces no se les olvide, para adelante, métanle ganas, jóvenes, niños, adultos, échenle ganas a la música. Que la música es algo maravilloso, es algo sensacional. Y a través de ella podemos construir un mejor mundo. Entonces, ánimo, ánimo, ánimo. Y adelante siempre, luchen por sus sueños. La música, como siempre lo digo, es el lenguaje universal. La música, como siempre lo digo, es el lenguaje universal. Para Ábrego, el bello valle, mi tierra natal. Hoy le canto a este pueblo, mi pueblo abreguense donde yo nací. Le canto a mi bello valle, el rinconcito amable de este gran país. En tus recordadas calles quedaron los años de aquella niñez. Momentos inolvidables que hoy en día hacen parte de mi madurez. Pueblo de mi enseñanza, orgulloso de ti estoy, siempre te llevo en el alma, no llego de donde soy. Cáudaloso son tus ríos, que te bañen, bello valle. Tus mujeres, tus cultivos y tus hermosos paisajes. Por eso rapazos inspiran, y te llevan sus cantares. Por eso rapazos inspiran, y te llevan sus cantares. Mi canto es un homenaje a esta tierra hermosa que me dio crecer. A esta tierra que aún respira la inocencia pura de un niño al nacer. A mi Dios grande del cielo le pido licencia para regresar. Y por irme un día en tu suelo, abregó querido tierra sin igual. No podré olvidar jamás las parrandas del ayer. Amaneciamos cantando serenatas por doquier. El paseo a la represa, santo, choo, guitarra y ron. Las fiestas de Santa Bárbara, la misa y el desfile del niño Dios. Son costumbres y riquezas, que llevo en mi corazón. Son costumbres y riquezas, que llevo en mi corazón. Guitarra sentidas de mi cuerpo, que abran y molindo. Cuando Dios hizo esta tierra, brotó de sus manos gran inspiración. Cual cantor que enamorado escribe con firmeza su mejor canción. Al llegar a piedras negras, deslumbra en mi alma gran admiración. Tierra que huele a cebolla, que sabe a cocota, dulzura de Dios. Aunque muy lejos estén, en la distancia te arrullo. Llevo en mi alma esa estirpe, que abreguense con orgullo. Recuerdo esos tiempos líos, con la banda bello Valle. Se te quiero mil sonidos, que alegraron nuestras calles. Por eso rapaz se inspira y te lleva en sus cantares. Por eso rapaz se inspira y te lleva en sus cantares. Ay mi pueblo, que grandes recuerdos hay en mi alma.